Música Venga, tranquilo Manolo, espérate que hay aquí un trailer, ha trajado Venga, tranquilo Manolo ¿Qué es? Que se está calado y eso, ¿no? Esa ficha tiene que estar así suelta Me da el control de tráfico No, es que el amortiguador está cero, no hay Y cuando moto me aviso casi hasta luego Pues yo te gusta, me la conocí, agarra el manillar Yo no, yo es que me agarra la tija Venga Manolo, quítate que están esperando, tío Que si, si baja, si baja sin problema Venga Manolo, nada, se está bien Y abajo Está tirando gasolina, ahora no es coña Tírale rápido ya para abajo porque está tirando un chorreón Venga coño Manolo, que lo que hay es barro Empújale, Freti, empújale para atrás ¡Venga! 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 ¡Venga!